ah uno de los amigos y amigo ya no hay allí se está convirtiendo en agavero al menos de este lado de la calle Por todos lados señores, puro agave ¿Ese camión amarillo qué ahora? Es el transporte personal Aquí anda trabajando, aquí en el agave Normalmente lo pone la tequilera ¿La tequilera con esos camiones? Ellos pagan choque, transporte A todos que trabajan aquí, amigo Ah, miras corazón, veo mucho pasto cortado Entre los callejones de la agave En el invierno si es Es un agave señores Cientos de hectáreas hay aquí de ese material Y es que lo pone aquí Las espinas, las vainas, las largas Hacen la bola, la ponen Entre muchas, dos, cuatro toneladas La ponen al árbol Cuando el dueño de la parcela siembra Pues qué bueno, me da gusto Pero cuando ya llegan otros a rentar tierras Y a plantar ellos Pues qué mal, ¿no? Porque ya del pueblo ya se queda así Solamente con la pura renta de la tierra No, el billetón grande se lo llevan las tequileras Sí, aunque las tequileras le dan mucho trabajo A los de ahí, a los pobladores Sí, así acaban de ver Y aquí ya se metió la tequila, salsa, la herradura, cazadores Salsa y cuervo, ¿no? Salsa y cuervo son los 5 grados De aquí de tequila, la de aquí de tequila Ojalá sean empresas mexicanas, ¿no? Mira ese cerro parece Parece cocodrilo, ¿no? Parece cocodrilo ahí arriba acostado Y enjala la cabeza Y la cola en Peñas La cola en Peñas Y la panza en Santiago, ¿no? Y la cabeza en Jala Y enjala la cabeza Y enjala la cabeza La panza en Santiago Y la cola en Peñas 15 kilómetros de lo que es el Paztecomate A la carretera 1 El Paztecomate Y a la que va a San Pedro A Compostela 15 kilómetros Se dice fácil Y pensar que hay gente Que por aquí se viene caminando Caminando, no manche Yo no caminaría por aquí, amigo Por aquí, por estas tierras Sí, me salieron la media cascabel Porque aquí no hay cascabeles, amigo Estas tierras volcánicas Son muy agraciadas Para las cascabeles y a la cránea Sí, amigo Porque hay mucha rata de campo, ¿no? Cierto Y se alimentan de las ratas Mira qué bonito No, 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 señores No, 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 señores No, 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 señores Sí, a Casavilla, la misma Los elotes Aunque ya se pasaron Ahorita aquí, amigo Ya no traen elotes de aquí Porque ya se pasaron Ya van para Mazor Los elotes ya se les pasó Para la tortilla Es lo bueno, sí Hacer tortilla, madre Miren que a la derecha Miren que a la derecha Miren que ahí se ha hecho Miren que ya está seco Miren que viene, viene de allá de Telmado Sí, ya viste a las señoras Que traían a sus machetes Que andaban cortando la filpa Para el anave Y para someterle a la máquina Miren que a la derecha Mira, miren, cuánto agave Bonito Miren, cuánto agave Miren, qué chulada, miren Y los caminos Para que entre No, miren, no, miren Toda esta falda llena De por la agave Y la verdad, amigos Que era muy redictuable Sembrar el agave Porque costaba 15 pesos Tototes Un solo aquí ¿Cuánto, miren? 30 ¿30? ¿O 30? Lo doble 30 pesos Un solo kilito de agave Tomando en cuenta Que cada bola de agave Pesa mínimo 20 kilos O 30 más De 30 para arriba De 30 para arriba 30 kilos ¿Por 30? 900 pesos 900 pesos Cada bola Ahí está el secreto Ahí es por eso que Por eso el dueño pone Muchos letreros ahí En las cercas Donde está el agave ¿Qué es eso que le testerean, amigo? ¿Qué es eso? Pues también Porque lleva unas calabacitas Hijo de él Mira todo ese amarillo Ya reciben el celote No, yo ahí más ojo Y es más ojo Y acá atrás Del otro lado Pues ya está amarillo Ya Ahí está el amigo Robando cinco celotes No, yo le trae un pelado Ahí dice Todo el que encontramos Robando elotes Le vamos a dar su repasadita Oiga, estoy robando elote Que se mete uno de esos O sea Que le gusta la canela erudida Mira esta entradita Acá anda el ambiente Mira Sombrita Sígueme 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 Por favor Ya Queremos sombra Este caminito está muy follado Mira Qué bonito ¿No? Sí Con el otro parque, amigos Y fíjate que se ve que va a morrer Pero no No Y esas soles amarillas Se llaman girasoles, amor Amapolita dorada Porque nomás están viendo el sol Y cuando De los valles Ya te pido Lo siguen Tú que estás enamorada Enamorate Enamorate de mí Despierta, mi bien, despierta Amor No, no hace eso ¿Sabes? Mira qué bonito Arco aquí Mira este Arco No tiene más Mira Vean, amigos Me gusta hasta para unas fotos De Arco Vegetal Pero estas vistas Están más hermosas, amigos Cosas que ustedes no pueden ver Pero yo se las describo Mira Si nos paramos aquí en este arco Comemos muchos ovos, amigo Así de ovos hay, mira Y también nos pican muchos ovos No, los bobitos Aguas El otro día que arriba Nos pararon ahí en Nachaco Este es el camino de aquí Del condo, señores A la carretera Acá que va Y aquí No hay ni un metro desperdiciado Todo está Utilizado por la Agronomía Aquí, vean, a la izquierda Puro agrónomo Y casi todos los caminos Amigos de aquí De Nayarit Ir acargado de ovos Esa rama ¿Viste? ¿Viste la ardilla? ¿Y la ardilla? Mira, eso es rojo Se rojo Es rojo Es rica los ovos Esa es La ardilla Se come mucho Come mucho ovo ¿Te acuerdas de cómo era? El arco de la costera 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 Qué chula Este arco de aquí El arco de triunfo El arco vegetal Y son puros árboles que nacen solos Que no tienen dueño Para que ahí corta un Quiero Mira Ay, Dios A este nivel Hay árboles de ovos aquí En vez del ronde Deben decirle La ciudad del ovos El camino del ovos El camino del ovos Sí Son ricas Síganos Chulada, señores ¿Con qué pagamos estas vistas? No, no, no Por nada Estamos ricos aquí en Medellín Y muchos no lo quieren creer Cuando vienen Se van sorprendidos Por la intención de estos videos Amigos Es llevarles estos videos Para que comprendan Mira nomás Que rojo Están las ramas cargadas De ovos Amigos Mira Mira cuánto ovo tirado Ahí Mira tirado Hay cientos de kilos Cientos de kilos Mira nomás Mira 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 por la cometita Una Está bien La rueda Ahí va el amigo Comiendo ovos Ahí está Y el Tepic Y ahí De aquí atrás Traigo motos Mira Ahí está la bolsa Llena de ovos Cuesta 100 pesos El kilo de ovos Ahí en Tepic Y aquí están regalados Amigos Y maduros Amigos Eso es un árbol Esas son flores De planta parásita Y si está el árbol De las flores rojas No nada Es una planta de parásito Que se sube El árbol El señor Ya como cuentea Las señoras caminadoras A la senderista Ay que bonito Mira Aquí está oscuro Que bonito Está aquí Aquí está Hasta de noche Vean amigos Este túnel No es Europa Es Nayarit Amigos Mira nomás Mira nomás Que chula Repagamos esto Hasta oscuro Se siente Y aquí Y ahí van unos Que se robaron Elotes Que llevan unos Calabacitas También Ay Dios Calabacitas Bueno pues también Eso Le robaron Pura caña verde Ahí está La caña Bien dada Amigos Aquí Porque la tierra Es poderosa Aquí Tierra Fuerte Y se ven Postes A las orillas Con ramitas Son puros Árboles Ramas De ovos Tira En el piso Como hay tirado De chazo Por dentro Si Del ranazo Que se dan De arriba La vez pasada Grabamos este camino Que estaba Seco Seco Pelón Pelón Y ahora Miren Mira De aquí Graba Una foto Quiero una foto Es chulada Es chulada Muy bonita Muy bonita foto Muy bonito Arco Vamos a llegar Al entorque Espero Y ser sobrados Este video También Que lo grabamos Con mucho gusto Para todos Ustedes Vamos 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 Amigos Por otro lado Vamos A agarrar La carretera Hacia San Pedro Hacia Compostela Hasta la próxima Amigos Hasta la vista Cuídense mucho